En la mitad de la luz aplicaba una cupla del momento M y del sentido de giro antihorario. O sea que estas distancias, si llamamos L en la longitud de la viga, es L sobre 2, L sobre 2. Vamos a tomar la misma viga, pero la cupla, en vez de estar aplicada en el punto medio, en una sección infinitamente próxima a A, y la longitud de la viga, L. Y vamos a plantear también, por último, el siguiente caso. La viga, simplemente apoyada, apoyo fijo A, apoyo móvil B, y ahora la cupla M, aplicada en una sección infinitamente próxima a B. Y vamos a trazar los diagramas de esfuerzos característicos para los tres casos. Bueno, si las fuerzas activas se reducen a una cupla del momento M, de sentido de giro antihorario, las reactivas tienen que conformar una cupla del momento M también, pero de sentido de giro opuesto, sea sentido de giro horario. O sea que acá en A tendremos una reacción RA hacia arriba, acá en D una reacción RB hacia abajo. Cuánto valen RA y RB, el mismo módulo, sentidos contrarios, y valen M sobre L. O sea, esto va a ser igual a M dividido L. En el segundo caso, también las reacciones van a ser las mismas. En A, RA igual a M sobre L, y sentido hacia arriba, RB sentido hacia abajo. Y en el tercer caso, lo mismo. RA igual a M sobre L, hacia arriba, MB hacia abajo. Bueno, los ejes de referencia para el diagrama de esfuerzo normal. Y acá, ¿cuánto valdrá el esfuerzo normal en los tres casos? Cero. No tenemos fuerzas horizontales. Ejes de referencia para el diagrama ahora de esfuerzo de corte. Y, por supuesto, la respectiva escala. En los tres casos, el esfuerzo de corte va a ser el mismo. O sea, para esta viga, en toda la longitud, el esfuerzo de corte va a estar dado por RA. O sea, que va a ser negativo igual a RA. Negativo porque RA va hacia arriba. Porque los ejes que utilizamos nosotros para calcular esfuerzos característicos eran estos. Entonces, la proyección de RA sobre el eje Y, negativo. En este segundo caso, también, el esfuerzo de corte va a ser constante, igual a RA y signo negativo. Y en este último caso, también, el esfuerzo de corte constante, negativo, igual a RA. Ahora, vamos a ver cómo van a ser los diagramas ahora de momentos rectores. Eje de referencia. Y la respectiva escala, que acá no indico porque no tengo lugar de pisarlo. En el primer caso, en A, el momento flector va a ser cero. En una sección infinitamente próxima donde tenemos aplicada la cúpula, pero ubicada a la izquierda, que es antes de llegar a la cúpula, el momento flector va a ser RA por L sobre 2. Y signo positivo, porque el momento de RA es positivo. O sea que en L sobre 2, el momento flector, el momento flector va a ser este. Y este valor va a ser RA por L sobre 2. Para una sección ahora infinitamente próxima donde tenemos aplicada la cúpula, pero ubicado a la derecha, ya que era a la izquierda, también la cúpula. Entonces, la suma de los momentos de la fuerza de la izquierda van a ser RA por L sobre 2 positivo, menos L, menos M, perdón, menos L. Y entonces acá pega el salto y el B vuelve a valer cero. O sea que este tramo del diagrama es positivo, este tramo es negativo, y este salto que tenemos acá vale M. La pendiente es la misma en toda la longitud de la viga porque el esfuerzo de corte es constante en toda la longitud. La pendiente es negativa porque el esfuerzo de corte es negativa. O sea que esta recta y esta recta son dos rectas paralelas. En cambio, vamos a analizar el segundo caso. Cuando nosotros nos ubicamos en una sección infinitamente próxima, a la izquierda no tenemos solamente RA. Tenemos RA y la cúpula M. El momento de RA vale cero, pero tenemos la cúpula M. O sea que el momento frictor ahí va a ser M. Y signo negativo. Y en una sección infinitamente próxima a B vale cero. Entonces, acá, el diagrama de vueltos rectores va a ser este. O sea, negativo en toda la longitud y en el extremo A vale M y en el extremo B vale cero. Y vamos al tercer caso. En A, el momento flector vale cero. En una sección infinitamente próxima a B no vale cero. Va a ser igual a M pero con signo contrario. O sea que en A vale cero y en D vale M. el diagrama de vueltos rectores va a ser este. O sea, en un extremo de una viga el momento flector va a ser nulo si en ese extremo tenemos aplicada solamente una fuerza. Pero si en ese extremo tenemos aplicada una cúpula el momento flector es distinto de cero. ¿Están claros los tres casos que hemos planteado?